el pavo ni monar a bañe a la p como con papo ya es papi en esta paraguay o ni monar a bañe a la pero mando a oye jaima guaray ni moqueja te come a sus por un de sap por ti papo con hojas de cerebro y pues hay me temo y papo la jere ja te come guasui para jua moco y vayas poten y supone un de sap por un de pa mocoime por la niñe yo yo pido a mojane en burisa papepe a papi a la jere ombo asas de barque aña neta oñen ojeñen en huérate com ee pero ya poda guanañe ere como a faezco mi papo lundu ya sepa a coi moco y su papi un buen papo ya su papá a bañar a cobre mapo cua un casta perecobia y nieco y por la gente